Música Hoy celebramos junto a ustedes la culminación de un proceso que estuvo lleno de retos. Felicitaciones de verdad, sabemos que muchos enfrentaron situaciones más complejas que lo académico, así que esto tiene mucho mérito. Hola, este es un mensaje de felicitación para nuestros 78 graduandos y graduandos de la oficina de posgrado. Hoy es un gran día para celebrar con sus familias, dos años de un gran esfuerzo. Más sinceras felicitaciones. Hola jóvenes, me alegra mucho tener esta oportunidad para saludarlos y desde luego felicitarlos por ese logro. Hola, aquí Orange reportándose y mandándoles los mejores deseos y deseándoles muchos éxitos en este gran día. Hola, soy Luciana y quería aprovechar esta oportunidad para saludarlas a todas y a todos y felicitarlos por este nuevo logro. Hola a todos, queridos estudiantes, reciban un fuerte abrazo. Quiero acompañarlos con mucho cariño y con mucho orgullo en este día de su graduación. Me da mucho gusto acompañarlos en este momento. Después de dos años de esfuerzo, constancia y disciplina, el haber llegado aquí los pone de frente a una frase que siempre les dije a lo largo de nuestras experiencias. Bienvenidos al mundo real. Los quiero felicitar por la culminación de este proceso académico y estamos súper felices de haberlos acompañado durante este proceso. Hola a todos, este es un mensaje de felicitación para ustedes por esta etapa que están culminando. Les deseo muchos éxitos en sus carreras profesionales y en sus vidas personales y las puertas de esta universidad quedan abiertas para ustedes. ¡Felicidades! Hola, bueno para mí hoy es un honor poderles enviar este mensaje de felicitación a todos. Después de este proceso tan valioso de crecimiento profesional, les envío un fuerte abrazo y éxitos para todos. ¡Felicidades!